Partido Socialista Auténtico, ¿qué hipótesis baraja respecto del accionar de este individuo empleado de la municipalidad? Bueno, me parece que está clara la situación. Allí es una organización, como se dijo recién, de tipo mafiosa, que recauda por el uso del espacio público. Y se veía en uno de los primeros videos que hay un auto de la policía a 200 metros. O sea que la policía obviamente no ignora lo que estaba pasando. A 200 metros había un móvil policial. Sí, se ve en el video. ¿Vos, Pablo, lo viste en el móvil? Sí, se ve en el video. Vamos a identificarlo, ¿verdad? Claramente. Un dato que me aportan dentro de la maldad. Yo estoy en contra de todos los barrabrabas. En este caso, algunos barrabas me parece que hicieron lo correcto. La información que llega la policía de quién es este hombre le aporta la propia barrabraba de... Algunos barrabrabas de... Estudiantes de Buenos Aires. Estudiantes de Buenos Aires, que lo mandan al frente. Ah, ellos mismos dicen quién es y lo identifican. Es lo que me comentan ahora. Ahí está el coche, ahí está la camioneta. Ahí está. Ahí está. A menos de los 100 metros, estará a 60 metros. Pero, digamos, dejando al lado de Pilamar, aparte que después lo vamos a desarrollar, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a polemizar un poco con el diputado Quintana porque la legislatura en el año 2011 aprobó una ley que prohibía los trapitos en la cercanía de los estadios y habilitaba un registro para las personas que realmente trabajan y que lo hacen con seriedad y sin presionar a nadie. Y esa ley fue aprobada, es la ley 4113 y el gobierno de Mauricio Macri la vetó. Posteriormente, ellos presentaron leyes de prohibición total, pero las presentaron sobre tablas cuando se requieren 40 votos, sin ningún acuerdo previo, así sabían perfectamente que la oposición no se le iba a votar porque no había habido ningún debate. Y eso se fue pasando de un año para el otro. Es un arte de la política. Presenté la tabla, la oposición no me la votó. Pero la realidad es que el hecho importante de la ciudad de Buenos Aires es el traspaso de la policía. Ese es el hecho importante porque si la ciudad no controla la seguridad y no controla las fuerzas de seguridad, nunca va a poder resolver el problema. Desde ya. Camps, ¿qué se puede hacer con el tema de los trapitos en la ciudad? Bueno, yo lo que le pediría al PRO es que ponga el tema en tratamiento en comisión. En el año pasado, en ninguna comisión se trató el tema trapitos. Sí. Me parece que estamos de acuerdo en que todo lo que es mafia hay que eliminarlo, hay que tomar en cuenta el tema de los espectáculos deportivos, los recitales. Y ellos quieren hacer el registro después de la prohibición, con lo cual mucha gente se va a quedar sin ingreso durante mucho tiempo. Nosotros podríamos plantear hacer primero el registro y después prohibir la totalidad.